Bueno, la verdad que estar hoy acompañando al ingeniero, al rector Héctor Paz, es para nosotros un orgullo porque lo conocemos, sabemos que viene de una trayectoria universitaria muy importante, así que la verdad que me he tomado unos minutos para venir y compartir este importante evento. Sí, la universidad está trabajando en conjunto con la Municipalidad de la Capital, no solamente en este aspecto, sino en diversos aspectos en donde los vamos a convocar para seguir trabajando a partir del día de la mañana, así que es la tarea pendiente que tengo de reunirme con el ingeniero Paz. Bueno, son pocas horas en las que llevo a cargo de la Municipalidad y si bien hemos empezado a evaluar todo lo ejecutado y tratar de diseñar algunos ejes de gestión, hemos tratado sobre todo, y estoy interiorizándome de la realidad, es muy amplio, muy versátil todas las actividades que lleva a cabo la Municipalidad, pero fundamentalmente haciendo hincapié en el tema de los servicios, que es un reclamo, hoy ya he tenido reuniones con la gente de la Policía de la provincia para empezar a abordar distintas problemáticas, para trabajar al unísono, están tratando de brindar la seguridad para los ciudadanos, que es uno de los reclamos y los deseos de nuestros ciudadanos. Obviamente los servicios están funcionando, la política que venía desarrollando, esto es un proyecto de continuidad y es un final de gestión, es decir, estamos trabajando en consonancia con lo que se venía haciendo, si vamos a poner alguna otra impronta, porque bueno, todos ponemos una opinión y una visión diferente en todo lo que tenemos que hacer, y fundamentalmente por haber venido de un Ministerio de Medio Agua y Medio Ambiente, lo importante es trabajar en ese sentido, incorporando y tratando de, estoy viendo el tema del Instituto de Ecología y tratar de ver distintas prácticas que hagan que el ambiente y la ciudad sea un lugar amigable y que fundamentalmente sea, como dice la encíclica del Papa Francisco, la casa de todos a la cual hay que cuidar y dejar para las próximas generaciones. Bueno, la provincia tiene licitado, conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través de un convenio que firmó oportunamente nuestra exgobernadora, hoy diputada nacional, Claudia Zamora, para realizar el GIRSU, que es el programa provincial de residuos sólidos urbanos, está contratada una consultora y en el próximo año se va a llevar a cabo un estudio donde se va a buscar generar el tema del tratamiento de residuos de manera sustentable, es decir, que pueda tener un equilibrio financiero en lo que se haga en el trabajo. Bueno, hemos estado revisando en conjunto con el secretario, el arquitecto Jean Brony, las obras que están en ejecución, es un vasto plan de obras, y bueno, y el año que viene, por supuesto, trabajaremos en el tema de los jardines de infantes, la iluminación, que es un tema que hay mucha obra en ejecución en ese sentido, y el pavimento, que se ha hecho mucho y todavía falta para hacer. Este es un encuentro protocolar, él ha asumido el día domingo, y bueno, yo he asumido el día lunes, así que le debía una visita, una felicitación, y desearle todo el éxito en esto que estoy segura que va a ser cuatro años de un gobierno consolidando un proyecto político para una provincia.